Plan de emergencia durante una inundación. Identifique las áreas de riesgo. Ubique la ruta hacia puntos altos. Guárdelo esencial en bolsas plásticas. Prepare una mochila de emergencias. Si su casa peligra, ubíquese en un albergue temporal. No crea en cadenas e infórmese por los canales adecuados. Fuerza de Tarea Conjunta. Un mensaje del Gobierno de la República de Panamá. ICER-TV.